Por siempre, Selena, desde el Astrodome de Houston, Texas, 1995. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Espero que recuerden esta canción ¡Gracias! Como la flor En tanto amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si vieras como duele ver tu amor Con poquitos te amas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor y te pude dar todo el mundo Como la flor, con tanto amor Me diste tú, ese marido y tú Me maravilló y yo se brindó Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Amorado, con tanto amor Porque es tu, a ser marido Memora de un olivo, de un ser perdido Con ánimo, Raza, vamos Como me duele Como me duele Eso Oh, yeah Houston, Texas A todos los hermanos de México Queremos darle muchísimas gracias a todos Por esta noche posible Quebramos el record hoy esta noche Dar un fuerte aplauso Mil abrazos y mil besotes a cada uno de ustedes Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto Hasta luego, chao Buenas noches Gracias Muchas gracias ¡Gracias! Gracias. No te vas a ir, se teca. Gracias. Gracias.